Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray se reúne con los coordinadores parlamentarios del Senado. Asegura que el gobierno mexicano ya manifestó a Estados Unidos su preocupación por la separación de familias al momento de sus deportaciones. Juez federal declara inconstitucional el cobro de fotomultas en la Ciudad de México. Las considera violatorias de la garantía de audiencia. Aumenta la violencia en nueve de los doce estados que eligieron nuevo gobernador hace un año, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Organización México Evalúa advierte sobre manipulación de cifras delictivas en estados como Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Estado de México. Gobierno mexicano cancela a empresarios azucareros permisos de exportación hacia Estados Unidos. Secretaría de Economía argumenta que la medida es para evitar sanciones debido a que funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos interpretan mal los convenios de regulación de comercio de edulcorantes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!